Realmente es un caso de una gravedad distinta, inusitada y personalmente creo que es el más grave desde el punto de vista de los abusos intrafamiliares que me ha tocado ver en poco más de dos años de función al frente de la UFIG, número 14, especializada en delitos sexuales. La DDI de Coronel Rosales, con sede en la localidad de Punta Alta, procedió a la detención de una persona cuyos nombres y datos y demás datos identificadores no podemos brindar, que se encuentra imputada de abusar de sus tres hijos biológicos y cuando digo abusar hablo en el sentido que se trata de todos los tipos de abuso imaginables. Abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual mediando corrupción de menores y esto multiplicado por muchos hechos respecto de tres personas menores de edad que para la fecha de los hechos tenían entre 6, 7 y 10 años. Doctor, ¿esto fue recogido también a través de algún testimonio de las propias víctimas? ¿Pudieron ellos vender testimonio de algún tipo? Yo desconozco las motivaciones de las víctimas para hacer la denuncia en este momento. La denuncia data del año 2015, es reciente. La denuncia tiene pocos meses. Yo no sé por qué han decidido ahora. De todos modos, no me corresponde a mí evaluar ni juzgar por qué han decidido. Creo que tiene que ver con un proceso interno de maduración, tiene que ver con múltiples factores que determinan que la persona se atreva, se anime a hacer la denuncia. Y la verdad es que lo que nos llama la atención es lo coincidente y conteste de los testimonios de las víctimas. Es decir, mientras una hace un relato, la otra hace un relato distinto de otro lugar, pero que ensambla con lo que dice la primera y la tercera. ¿En qué ámbito se daban estos abusos? Ámbitos intrafamiliares, en momentos en que la madre, en un grupo familiar constituido por padre, madre e hijos, normal. Entre comillas, digo normal. No había una situación que sea disruptiva para el grupo familiar, ni tampoco se trata del padrastro, sino directamente del... Un rasgo biológico, hay un vínculo biológico. Un vínculo biológico, por eso se ha grabado. Ocurría en distintas horas del día, en el domicilio que ocupaban, que en principio fue en la calle, si no recuerdo mal, Fernández, González Fernández de Punta Alta, luego en la calle Belgrano y finalmente en la calle Alem, donde fue detenido el acusado. A propósito de ese allanamiento, debo decir que la juez de garantía de ese interveniente autorizó el secuestro, a pedido de esta fiscalía, de material fílmico y efectivamente se secuestró gran cantidad de material fílmico que sospechamos, hasta que se ha periciado, que tiene que ver con algunas filmaciones o unos registros de video de los episodios abusivos.